Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos aquí con el Cancún Vamos a continuar aquí en el torneo de apertura En el que ya estamos muy cerca del final de esta parte del trofeo Entonces bueno, nos queda 11-14 Así que bueno, no creo que lo acabemos hoy Porque tendríamos que jugar los 3 partidos Luego aparte, bueno, esperemos llegar hasta el final de los play-off Pero bueno, veremos a ver que sucede Como bien podéis ver actualmente, vamos primero a 3 puntos del segundo Que es el Celaya Y bueno, un poquito y 7 que la Paz Y la Paz tiene un partido más O sea que, bueno, va interesante No está esto para nada hecho, pero va interesante Tenemos una tarjeta roja, en este caso lateral izquierdo Martínez y vamos a cambiarlo por, pues, Celinho, será Porque es el que está ahí Y con esta situación, pues, vamos contra el corre-caminos Me comentasteis en los vídeos anteriores Que no hacía falta ganar la apertura y la cerradura Que con ganar uno de ellos es más que suficiente O sea, si ganamos, yo que sé, la apertura Que ya está hecho He ganado, listo Ah no, pero para ascender No, porque si ganamos uno de ellos nos dan el título Pero si nos dan el título tendríamos que ascender Vale, esto lo digo porque Creo que venderemos los jugadores veteranos Después de la clausura Aunque ganemos la apertura ¿Vale? Aunque ganemos la apertura Para entrar a lado también Y... Y... Ernos con el ascenso también Y esperemos que con el título, claro Que al final el título es lo más importante Jugamos, por cierto, con el corre-caminos Que el corre-caminos, pues... Lo he comentado Así que imagino que os habréis dado cuenta Pero... Bueno Está entre los top 5 clasificados ¿Vale? Así que bueno, bien ¿Vale? Marcamos, por cierto, el gol Tienen cinemática ellos ¿La robamos? Vale, perfecto La habíamos tocado Le habíamos jodido un poco la jugada Aún así se la llevó Ay, conchole Mierda Vale, no, hombre, no Uy, no tengo defensas No tengo defensas Se va solo Nada, gol, se va solo Ocasión tremendamente Clarividente Clarividente Oye, ¿puede ser que la música esté un poco alta? ¿O me lo estoy... Inventando el verbo... Del verbo inventar? A ver Venga, dame una cinemática Que acaba el primer tiempo, ¿no? No, hombre, no No, hombre, no Vale, pues nada Venga, segundo tiempo Vamos Perfecto Uy, es buenísima Ay, pero tiene ahí un defensa Joder Vale, ahora sí para adentro Maravilloso Pues 2-1 el marcador Buenísima Sensacional Maravilloso Perfecto Eh... ¿Habéis visto por algún casual Cómo va el segundo Celaya? Acá de marcar Joder, macho Tío Ha sido... Empezar a decirlo Y marcan Es que es la leche, tío Es increíble Egalo chancla Egalo Buah, qué bueno El Boga chancla Perfecto Ese gol es importantísimo 3-1 Pues ya estamos ganando Yo creo que Sí, listo Vale, perfecto Pues rival interesante La verdad Rival que no es de los sencillos Por cómo está en la clasificación Y rival el cual ganamos Sí, bueno Se ganó el Celaya A 0-1 Por lo tanto Pues seguimos primeros Eh... Bien Joder, vamos a darle regreso A su entrenamiento Pero entiendo que estará un poco cojo Ah, ¿dónde estás? Ahí, está cojo Pero y vuelvele nuestro lateral izquierdo Titular Martínez Vale, pues con esto Vamos a jugar contra el Waxaca Vale Contra el Waxaca Que por cierto Tiene una buena media Eh... Venga Uf, escudo muy feo No me gusta nada el escudo Me parece tremendamente feo Uf, me da mal rollo el escudo, tío Es que no me gustan Los insectos Los grillos Y toda esa mierda No me gusta nada, tío Me dan puto asco Los insectos Los saltamontes Y no sé qué mierdas Qué asco de escudo, coño No me gusta nada, tío Es que me da asco verlo Por favor Esa cucaracha es asquerosa No me gusta, eh Uf Bueno Y lo peor Venga ya, hombre Lleva de 34 rebotes Es que voy perdiendo 0 Contra el equipo La mierda esa, tío Bueno Aquí la habíamos defendido Es la verdad Pero es que si llevo el rebote Del rebote Y al final Pues entre rebote He sacado la portería dentro Bueno Recortamos distancia Es importante esta cinemática Porque queda Bastante partido por delante Y bueno No es lo mismo empezar el segundo tiempo 2-0 que 2-1 La verdad Que puede ser que acabamos perdiendo Puede ser Pero, joder La han expulsado a uno La han expulsado a uno Cuidado Acaba de cambiar el partido completamente Acaba de cambiar el partido completamente Y la fallo Soy gilipollas Hostia, qué tonto Ahí va, qué bobo Ofensivo Es el momento, tío Tiene uno menos No podemos perder esto Tiene uno menos Y fallo esa cinemática Que eso es que soy tonto, tío Soy tonto Vamos Es importante Voy a seguir ofensivo Puede ser que con ofensiva Me marque gol de Waxaca Puede ser Pero quiero Vamos Me la juego por la victoria Venga, dámela Dámela, dámela No, 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 no Hostia, he fallado la cinemática Esa anterior, tío La marcamos Y hubiéramos ganado, tío ¿Cómo ha quedado el Celaya? Hoy el Celaya no ha ganado No ha ganado el Celaya El Celaya no ganó Me sirve El Celaya no ganó Tecos ¿Es un búho? No sé Tecos Pues vamos a por Tecos No voy a hacer ningún cambio Así que vamos ¿Cuántos partidos quedan? No deben quedar muchos, eh Bueno, ahora Semana que... Sí, no deben quedar muchos partidos Antes de los playoffs, eh No, no, no debería quedar en exceso No debería Creo, vamos ¿Por qué quedaban? ¿Cuatro? ¿Puede ser? Es que no me acuerdo ¿Tres o cuatro, no? A lo mejor este es el último O el penúltimo Vale Eh... Buenísima, maravilloso Perfecto Pues le conseguimos marcar Contra el Tecos El Tecos Yo creo que es un búho, tío Un búho embarazado Pero es un búho, ¿no? El pase Le llegó Hostia Venga ya, hombre Si me le eché muy poco, tío Larga Mierda Venga Estoy que marcar el 2-0, tío Vamos a eso Joder Soy tonto Soy, soy tonto Hola, me llamo Oígalo Y soy de profesión Bobo De profesión Bobo Bobo Mi profesión es Bobo Esa es mi profesión Bobo Bobo Egalo Bobo Tal cual Egalo Bobo Me cago en su puta madre Tío, de verdad Que vamos a empatar Contra un búho embarazado No me jodas La mierda de falta Venga, coño Dame una cinemática Hostia, pero una de verdad Una de verdad, tío No me des una falta Del medio campo Bien ahí Bien robada Vamos Venga Dame una cinemática Y saca el partido Ay, Dios Está ganando el Espérate Esto tiene que entrar, eh Tiene que entrar esto No quería pasar la pelota Bueno, digo ¿Qué pasa, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué la defensa del búho embarazado Todos son los mejores del De Me jodas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy incapaz de marcarle un gol a este equipo? ¿Qué pasa, tío? Contra el búho embarazado, tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Menos mal que el Celaya no ha ganado ¿Qué ha pasado, tío? O sea, incapaz Incapaz de marcarle un gol Al búho embarazado Incapaz, eh Es que tiene un puto aura en la portería, tío ¿Qué cojones? Tepatitlan ¿Esto es partido de qué? Partido 14-14 Es el último Chavales Hay que ganar, eh Hay que ganar Y acabamos primeros Para los play-offs, eh No, hombre, no Pero no es una cinemática Vamos, bien Buen fallo Buenísimo Seguimos No ha sido un buen inicio Venga, vamos Venga Perfecto, tío Tío, es que yo no sé Qué le pasó al búho embarazado, tío Tenía ahí como un muro Un auria ahí Que era imposible marcar goles Tío, qué pesados Lo digo los putos búhos Bien ahí Buenísima Buenísima Venga, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale Esto debería ser gol Perfecto Joder, qué diferencia de partido Tío, vuelvo a decir Es que yo no sé Qué cojones le pasaba al búho embarazado Que era imposible marcarles gol, eh Os lo digo Imposible No sé Increíble Es como que no, no Que no Que los tíos se desviaban Yo qué sé, tío Por cierto Creo haber visto Lo que pasa es que le visteis un poco de refilón Creo haber visto Del verbo Del verbo creer Que el Que el Celaya va perdiendo Por lo tanto Qué diferencia partió Por lo tanto ganaríamos O sea, iríamos primero Lo que quiero decir Vale Vamos a hacer cambios rápido Yo creo que aunque no entre esto Que ha entrado Nada, vamos a hacer los cambios Vamos a hacer los cambios A ver 1, 2, 3 4, 5 Presión baja Defensivo Y pa'lante, chavales Y pa'lante Buen vídeo, Galenchi Siga así Muchas gracias, señor Agradecido a yo con usted Éralo Hay nueva actualización Qué pesados Vale Que hay nueva actualización Perfecto Me la pela Bueno Ay, buena El histórico Celaya Que tuvo Emilio Butragueño Y el equipo En el que se retiró Hugo Sánchez Se ha actualizado el juego Egalo serio Dos puntos Ya lo sé Pesados Se ha actualizado el juego No hace falta que me lo repita Mil años antes de Jesucristo Literal Literal Hola Era chiste Hola De bro chiste Contador de que el juego Vaya actualizado cada vez Más Peor O mejor Digamos Más o menos ¿Eh? ¿Qué coño? Has dicho Vale, pues Primeros Perfecto Se acaba el torneo de apertura Empieza los playoff Del torneo de apertura En este caso Toca contra el Joder Increíble 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 me cago en todo me cago en todo a ver increíble no me toco los cojones joder que asco escudo coño vamos venga hay que estar centrados eh chavales como el galo del staltónico todos los escudos los veo bonitos incluso los que no se ve nada que va tío este escudo es una mierda joder puta mierda hostia que me va a ganar un equipo de mierda de un escudo asqueroso tío alebrijes que me da mal rollo tío el escudo ese da asco buena perfecto sensacional maravilloso venga 1-1 así se hace aquí va el gol fuera de casa por cierto aquí el gol fuera de casa vale buena es decir ahora mismo si el partido de vuelta acaba 0-0 pasamos nosotros no hombre no por terazo 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 vámonos vámonos por terazo medio rinchi medio rinchi hostia me ha perdido el dorados medio rinchi no hombre no qué asco de equipo coño vamos oye me puedes dar la la cinemática más lejos a falta no sé estaba un poco cerca vamos buenísima vamos 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 2-2 venga 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 vamos vamos 5 minutos bueno un 2-2 fuera de casa no está mal me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve está bien 2-2 fuera de casa me sirve el celayas el cimarrones ok me sirve me sirve ok 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 dedo bien interesante eh qué tienes tú de ataque a ver vamos vamos a por ello vamos en casa chavales en casa antes joder sacar el puto matamoscas en nuestro ante nuestro público no me jodas otra vez oye por favor podemos tener alguna cinemática qué asco tío cuál es el animal que se come el insecto es asqueroso oye por favor nos están reventando de cinemática reventando pero reventando qué cojones que estamos jugando en casa chavales porque no tengo ni una cinemática qué pasa joder por fin mira portero me cago en ti tío eres un pesado qué asco le tengo a kaka o a xaka de verdad tío me está un asco no me jodas tío vamos me cago en su puta madre no puede ser es que me cago en su puta madre qué asco de equipo tío qué puto asco de equipo qué asco de equipo es que qué asco de equipo tío qué puto asco de equipo 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 tío Me cago en su puta madre Qué asco de equipo, tío Es que me da un asco este equipo de asqueroso, tío Qué asco de equipo, tío Qué asco de equipo, tío Qué puto asco de equipo Estoy cabreado, eh Estoy cabreado, eh Estoy enfadado, eh Contar de nunca tener el portail cargado infinito Ya ves Reclama las lesiones y tarjetas Pero estás jugando en clase mundial donde hay más de eso La típica agarra al palo y que el rival marque De los juegos que se atresiona al jugador A poco que termine en la apertura Quedo primero en liga Me gana en la liga El equipo del escarabajo es asqueroso A cucaracha esa de mierda Me lo encuentro en la primera ronda De los playoff y me elimina a cucaracha esa, tío Tengo el wakaka, el waksaka hasta los... De verdad Qué asco, tío Es que aquí equipo más asqueroso, tío Por favor, ascenderlo y no quiero ni verlo, tío Es que no quiero ni ver ese equipo, tío Es que no quiero ni verlo Estoy cabreísimo, eh Estoy muy cabreado, eh Estoy muy enfadado, eh Estoy muy enfadado La verdad Estoy cabreado, eh Con toda la banda en el video manager infinito Mucho gracia Y gana 1 a 5 el corre caminos Es que me cago en el casco equipo, tío Quita tapa, tío Que te quites Fuera Pues nada, chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Hay que ganar en la clausura Hay que ganar la clausura Para ganar el título hay que ganar la clausura No nos queda otra Es lo que hay Chavales, por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima